Somos miembros de la Comisión de Pueblos Originarios. A su vez somos parte de un espacio a nivel nacional que se llama el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, donde los pueblos son extendidos que nos tenemos que organizar. A partir del 2009 estamos constituidos por 45 organizaciones territoriales en más de 20 provincias, de los 30 pueblos preexistentes reconocidos. Hoy nos sumamos a la red social y somos parte de la red en donde venimos a hacer el planteo, que es nuestro planteo desde lo espiritual, lo cultural y de la relación con la madre tierra. Sabemos que no es fácil llegar a sentarse en una mesa y entendemos que a partir del 2003 el gobierno nacional ha asumido la política de no solo hacer la consulta a los pueblos, sino de dar la participación plena y efectiva. Y es así donde hoy estamos llegando a una mesa de debate en donde hemos hecho un recorrido a partir del 2009, hemos tenido incidencia en la ley de medios, en donde hemos podido introducir en el cuarto párrafo la comunicación con identidad. También en el 2010 hemos tenido, por primera vez, hemos sido recibidos en la Casa de Gobierno, en donde la Presidenta ha hecho anuncio de tres decretos importantes, como ser el decreto 700, que anuncia la elaboración del anteproyecto de la propiedad comunitaria indígena. También el decreto 701, en donde anuncia la restitución de retos. Entendamos también que los pueblos originarios no somos sujetos, como nos tienen en los museos. Los pueblos originarios somos sujetos de derechos. También ha hecho anuncio de la Presidenta del decreto 702, en donde por primera vez, los pueblos originarios podemos acceder a una dirección, Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas, dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. También hemos llegado en el 2011 a la Casa de Tucumán, en donde la Presidenta ha descubierto la escritura de la construcción del Estado, también en el idioma originario. Seguramente que ahí tenemos que hacer un, como nos están diciendo, revisionismo histórico, por ahí decimos nosotros que tendría que ser escribir la verdadera historia, ya no se puede tapar más, ni negar, ni incultar, ni la verdadera historia, en donde los pueblos originarios hemos sido parte. Y ahí nosotros levantamos la bandera de nuestros líderes, como La Cucurá, Celemín, Cachaquí, Nicar, y también tenemos nuestros próceres, como Belgrano, Cateri, Moreno, y a quienes repudiamos a los que, bueno, en su momento han escrito la historia, como Mitre, Sarmiento, Roca. Hoy, hoy los pueblos originarios, nos sumamos y nos organizamos, para hacer el planteo, en donde sabemos que tenemos derechos reconocidos, Argentina, a través del, del convenio 169, ratifica, por ley 24.071, en donde, a nivel regional, nosotros como pueblos originarios, venimos a hacer un planteo de, de eso, queremos que se cumplan, que se hagan efectivos los derechos, y obviamente aquí con el tema de, de qué modelo queremos, queremos un modelo alternativo, el modelo del buen vivir, obviamente tenemos, tenemos que, y esperamos, con ansiedad, que la Presidenta pueda, pueda anunciar también, la instrumentación, de la consulta, de la consulta de participación, como lo marca el convenio 169, y como lo vienen haciendo los países de la región, como Perú, Bolivia, entendiendo que esto es, esto es algo, muy importante, que nos tenemos que fortalecer, a nivel regional, en donde, en donde, el Mercosur, es un camino, y la proyección, tiene que ser, el fortalecimiento del Agón Azul, nosotros, como pueblos originarios, y reconocido, en la Constitución Nacional, artículo 75, y 177, estamos, en defensa, de la vida, porque, los pueblos originarios, hemos persistido, en donde están, los bienes naturales, hoy decimos, que los pueblos originarios, no somos, pobres, somos pueblos empobrecidos, porque, vienen, nos sacan, los recursos, y nos dejan, la contaminación, la miseria, la muerte, tanto como, con la minería, con la soja, el desmonte, etc. Entonces, seguramente, que hoy venimos, a hacer el planteo, que nos quede solamente, en Río A20, ni próximamente, tenemos otro, escenario importante, como es la cumbre, de Néstor Sula de Mendoza, venimos a proponer, con debates profundos, a nivel nacional, y regional, sobre los bienes naturales, porque, los pueblos originarios, entendemos que, que esos elementos, son la seguridad, de nuestra vida, como pueblos, y para la generación, de Bellelleras. Gracias.